Y después de una pequeñísima pausa comercial volvemos con un poco más del break y este nuevo segmento Este segmento es el Chismecito Time tu segmento favorito el segmento favorito de tu artista favorito y en este segmento lo que vamos a hacer es ver un pequeño video que se ha hecho el equipo de producción entrevistando un poco a los estudiantes aquí en Uartes y vamos a ver qué le parecen a ustedes las respuestas de estos estudiantes, qué es que se les pregunta qué es que nos comparten entonces vamos a ver el video ¡Mira, mira, mira! ¡Ejerició Music! Estamos ahí con... ¿Por qué hiciste gestionar producción? Porque me gusta No, mentira Porque quería explorar más allá o sea, mi parte creativa más que nada, o sea, tratar de entender lo que estaba haciendo porque antes era muy empírico nada, un saludo para los hebreis de parte del Chismecito Aquí estamos con... Estiden, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes estudiando tu carrera? O sea, bueno, la estudias porque la amas, te gusta pero ¿qué más hay ahí? A ver, yo creo que es muy importante transmitir a través de la música muchas emociones tanto de nuestra... de nuestro ser y también de nuestra comida Estamos aquí con... Jacob Jacob, dinos Jacob ¿Para ti qué significa tu carrera? O sea, ¿por qué la estudias? O sea, es que porque la quieres mucho porque la amas, porque te gusta pero ¿qué te llevó a estudiar esto? Porque es algo que desde chiquito la verdad me ha gustado De hecho, desde que tengo memoria he experimentado con muchas cosas como cuando agarraba las cremas de mi mamá las combinaba y decía una poción o combinaba también los marcadores pensando que iban a ser un color nuevo Y así, con Legos también he hecho estructuras y todo De hecho, soy muy fan de todo eso Es una pasión que te nació desde pequeño ¿Sí? Ok, di algo para el break Es un programa que tenemos No heteros No heteros ¡Se las más! Y bueno, Mitch Pero bueno Tenemos un presentador nuevo Dómalo un aplauso Pero solo uno Uno más Solo uno Bueno, Joanne ¿Qué te parecieron las respuestas de nuestros estudiantes aquí de Huartes? Me parecieron lindísimas Me inspiran muchísimo, la verdad No solo los estudiantes y sus respuestas Que hablan sobre de dónde ¿Qué les inspira a ellos? ¿Por qué están aquí en la universidad estudiando lo que les gusta, no? A mí me pareció súper chévere el que estudia en Artes Visuales y hacía esto con las cremas de la mamá Exacto A mí también Me encantó eso porque ya viene así como de chiquito experimentando, jugando y nada me encanta lo que tiene esta universidad que es justamente eso que es una universidad para experimentar para unir distintos departamentos distintas disciplinas distintos intereses entonces vemos que siempre hay proyectos entre música entre teatro artes visuales y es el espíritu de esta universidad es en verdad lindísimo cada vez que mientras más la conozco cada vez me inspiro más de los estudiantes claro sino también si tú estás por ejemplo en visuales puede que se abra un taller de teatro y te metes a teatro pero eres de visuales entonces como que siempre estás complementando todo entonces me parece súper chévere ¿eh a ti? Sí, me parece increíble sobre todo que se forme una comunidad de artistas y que podamos hacer contenido artístico multimedia en el que haya siempre cine y alguien que sepa de fotografía y otro de música y el otro de danza y todos esos proyectos que se vuelven artísticamente súper completos cuando involucramos gente de todas estas disciplinas Sí, totalmente y creo que eso es algo que es diferente que las otras universidades y me encanta que sea una universidad aquí en Guayaquil una escuela pública en artes es increíble la verdad es que es admirable que el Ecuador tenga esto me parece que o sea otros países deben envidiar esta cosa porque en verdad es lindísimo y no es común y en las universidades privadas diré no existe esto así tan también tenemos como que mucho la familiaridad como que entre todos es como una comunidad hasta con los profesores es como que mucha la unión como que no es tanto el tú eres profesor y te quedas como profesor sino que después de eso pueden ser amigos pueden conversar un proyecto exterior entonces es como que la vibra de la universidad muy muy chévere como que muy amiguera por así decirlo pero bueno para terminar aquí como estamos en chismecito yo quisiera preguntarte un chismecito como que una anécdota un chismecito a ver este no sé qué chismecito estaba pensando qué les podría contar bueno no sé qué tan chismecito sea pero es una anécdota de algo que me pasó hace algunos años que fue tuve no que es la oportunidad no es eso la verdad fue así como la vida solamente se cruzó unos caminos raros y hizo que acabe yo en el mismo lugar que Charlie García después de un concierto de él y entonces le conocí un día el siguiente día tuvo otro concierto nos volvimos a ver y como tener estas conversaciones el destino sí el destino y fueron algunos algunos días de muchas coincidencias y cosas así como que yo vivía en Chile en ese momento vivía en Santiago y y nada fue fue una experiencia súper como muy linda y muy loca de conocer a alguien que admiro tanto entonces bueno mi canción Lejos que la la toqué aquí hace un ratito y que la pueden encontrar en mi último disco es una canción que tiene que ver con esa experiencia y trata sobre algo que yo iba sintiendo en ese momento de mi vida en mis 20 que era como que solo quería todo quería todo de la vida y no me refiero a nada material sino a las experiencias si es que tengo esto esto quiero más quiero más quiero más lo más lejos eso quiero entonces fue algo que me alimentó muchísimo y me cambió el switch un poco de tener ganas de vivir eso ajá eso sería mi mi experiencia mi chismecito hambre de experiencias ajá bueno y con este chismecito yo creo que hemos llegado al final de este segmento los esperamos la siguiente semana con un poquito más del chismecito time chao chao